Viene gente de una semana antes porque hay mucho fanatismo. También coincidió con un evento muy grande de gimnasia rítmica que vieron casi 900 personas, así que es muy importante esa cantidad de gente. Y bueno, el fin de semana es tan largo donde hay gente que aprovecha para pasear y sobre todo para hacer el turismo interno que es muy importante. Así no solamente se mueve lo que es Guasú y Posada, sino también el resto de la provincia donde uno encuentra muchos atractivos. Y la semana también se notó bastante movimiento, sobre todo fin de semana. Están viniendo grupos de brasileros que antes no se veía, ahora ya se está viendo. Así que hasta ahora un balance positivo y estamos esperando todavía que empiece la provincia de Buenos Aires y Capital Federal, que son los grandes emisores tradicionalmente. ¿Qué porcentaje de ocupación sería? Bueno, hay picos, este fin de semana largo que decía que hubo mucha gente, hubo pico hasta casi un 100% en lo que respecta a posadas, digamos. Un sábado hubo un 100%, pero promedio entre un 80 y un 90. Baja por ahí un poco más en el interior, depende de la zona. El Mocaná anduvo muy bien, es un atractivo, la verdad que se está imponiendo cada día más. Bueno, ni que hablar Iguazú, que es la estrella, digamos, de la provincia. Así que, repito, es un balance positivo. Pero ahora espero que sigamos estas dos semanas más así. Mira, tradicionalmente, Julio no es que trabajemos, digamos, con muchas razones. Pero eso es así, en años que económicamente se ha ido muy bien y en años que no. Así que, igual esperamos siempre un gran movimiento. Viene mucha gente de paso, sobre todo en autos, que recorre la provincia, o que va Iguazú, que pernota en posada y también gente que le gusta hacer gas en posada, digamos, y ir al atractivo en el día, pero hacer pernota en posada porque, bueno, consume lo que es la autonomía y la autonomía que tiene la ciudad.